Les propongo en este video ver con un poco de detalle qué son las licencias libres y en particular las licencias Creative Commons, que son uno de los tipos de licencias libres más conocidas y más usadas. Y luego de eso ver también cómo se usan para publicar los contenidos de nuestras organizaciones y hacerlos accesibles de manera abierta para que puedan ser reutilizados, compartidos en Internet. Les voy a mostrar una presentación y después también vamos a ver algunas cosas en vivo en un sitio web. Así que paso a la presentación que tengo preparada para ustedes. Bien, y bueno, lo primero que vamos a ver es qué son las licencias Creative Commons, que como les dije son un tipo de licencia libre. Bueno, son licencias de derecho de autor. Es decir que primero tenemos que tener un poquito claro qué es el derecho de autor. El derecho de autor es una de las formas de la propiedad intelectual. Hay otras como las patentes, por ejemplo, que se aplican a inventos y aplicaciones industriales. Pero el derecho de autor es la forma de la propiedad intelectual que se aplica sobre las obras culturales en un sentido amplio. Y para qué sirven las licencias Creative Commons sirven para que las personas que crean los contenidos, o las organizaciones que creamos los contenidos, podamos otorgar permisos al público para que puedan usar las obras. Esto, por qué es importante, porque las leyes de propiedad intelectual lo que dicen es que las obras culturales, si no hacemos nada, o sea, si no decimos nada ante nuestro silencio, tienen todos los derechos reservados. Es decir, por defecto, todos los derechos están reservados para que, por lo general, lo que ocurre es que las personas autoras venden estos derechos a intermediarios, a empresas como editoriales, estudios de grabación, etc. Entonces, este es un problema grave, porque si nosotros no conocemos del tema, todos los derechos están reservados. Por más que nuestra intención sea abrir lo más posible el conocimiento, las personas usuarias no van a tener esa información a menos que nosotros, de antemano, hagamos una autorización. Es decir, si no decimos nada, cada persona nos tendría que contactar para pedir permiso, lo cual sería como muy poco práctico en internet, muchas veces no sabrían cómo contactarnos, no nos podrían encontrar. Entonces, si nosotros lo que de antemano sabemos que queremos hacer disponibles estos contenidos de la manera más amplia posible, lo que hacemos es colocar una licencia que, en definitiva, es una autorización por anticipado para que las personas puedan compartir las obras, hacer adaptaciones, etc. Esto lo vamos a ver más adelante. El uso de las licencias Creative Commons es gratuito. ¿Por qué? Porque está sustentado por una organización sin fines de lucro, por un movimiento que lo que busca justamente es ampliar el acceso al conocimiento. Y otra de las características que tiene es que el uso de estas licencias es válido internacionalmente. ¿Y por qué es esto? Porque hubo mucha gente que trabajó en generar esta herramienta de distintos países y todos nos pusimos de acuerdo y vimos como las formas de que estas licencias se adaptaran a las distintas legislaciones. Bueno, pero bueno, ¿cómo funcionan? Ya dijimos que las licencias Creative Commons son una autorización por anticipado para hacer determinados usos de las obras culturales, para que las personas puedan hacer usos de las obras culturales que publicamos. Pero bueno, uno podría preguntarse, ¿y por qué no poner simplemente un aviso, un texto cortito que diga usted haga lo que quiera con esta obra? Bueno, podríamos hacerlo y eso tiene validez porque somos las personas autoras y bueno, como tales decidimos qué es lo que se puede hacer. El problema es que ese texto breve de haga lo que quieran no es muy claro. Porque, ¿qué significaría hacer lo que quiera? Bueno, eso implica que puede hacer, que puede tomar la obra sin citarnos, que puede decir que es de ella, que es de esa otra persona o no. Puede hacer, por ejemplo, una traducción, una adaptación, puede compartirla con fines de lucro, sin fines de lucro, en fin. Hay muchísimos casos particulares que en el haga lo que quiera no queda muy claro. Pero, entonces, la licencia Creative Commons lo que hace es estandarizar esos permisos de forma clara y de forma que tiene, como dice esta lámina, tres capas. ¿Qué significan estas tres capas? Por un lado, estos permisos que damos por anticipados, por anticipado tienen un... están redactados en términos legales. Acá dice legible por abogados, ¿no? Pero, básicamente, es un texto legal. Como de los términos de uso de un sitio web, bueno, de esa misma manera están descriptos todos los permisos. Es decir, hay un texto bastante largo que va enumerando uno por uno los usos que están permitidos. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, que es leer cómo nos prohíben todos los usos. Bueno, acá lo que vamos leyendo es qué es lo que está permitido y bajo qué condiciones. Eso, por un lado, un texto legal. Que eso es lo que va a amparar a las personas que usen nuestras obras ante cualquier posible reclamo. Va a poder decir, bueno, yo estaba amparado por este texto legal. Pero, eso no es muy fácil de entender por las personas. Entonces, lo que hace falta es la segunda capa de las licencias. Que es una iconografía clara y lo más fácil de usar posible. Digo lo más fácil porque la propiedad intelectual es algo muy complejo. Y bueno, este es un intento de hacerlo lo más sencillo posible. De simplificar y hacerlo lo más entendible posible por una persona no experta. Entonces, aparte de ese contrato legal, de ese aviso legal, lo que hay es un resumen con una iconografía y con textos de lectura amigable. Ese es el resumen de la licencia. Y por último, la tercera capa es el código informático de la licencia. No estamos hablando acá de un código muy complejo. Son unas marcas. Es como un lenguaje de etiquetado. Que nos permite, si colocamos ese código, que es cortito. Ahora lo vamos a ver en nuestro sitio web. Después los buscadores pueden identificar qué obras o qué contenidos. Qué texto, qué videos, qué música, etc. Está licenciada. O sea, tiene una licencia libre y cuáles no. Y eso hace que sean mucho más fáciles de encontrar para la gente que quiera reutilizarlos. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Una vez que sabemos esto, vamos un poquito más al detalle. De cómo funcionan las licencias creativas. Como nos hablamos de esta iconografía que trata de simplificar el derecho autor y la cultura libre para personas no expertas. Bueno, cuando vamos a licenciar una obra, cuando generamos un contenido y lo vamos a publicar y queremos liberarlo con una licencia Creative Commons, vamos a tener en cuenta que estas licencias nos permiten combinar cuatro elementos que son condiciones, básicamente. Que es lo que le vamos a pedir a las personas que usen los contenidos, lo que le vamos a autorizar y lo que le vamos a pedir. Estos cuatro elementos, los vamos a ver a continuación, son el primero de ellos, la atribución. Que este va a estar en todas las licencias Creative Commons. Esto es muy importante. Esto significa que las personas, todas las personas que compartan nuestros contenidos, que lo reutilicen, que hagan una traducción, una adaptación, lo que sea. O sea, tienen que brindar atribución a nuestra organización o a nosotros mismos, ¿no? O sea, como autores. Es decir, que el libre uso de las obras no implica el plagio, no implica que otros atribuya algo que no hizo. El reconocimiento es muy importante en la cultura libre. Y por eso todas las licencias Creative Commons incluyen este elemento. Es decir, que acá no vamos a tener que elegir nada. Todas las licencias van a traer este elemento. Pero después vamos a poder tomar algunas decisiones. Vamos a poder definir si queremos, si permitimos o no, los usos comerciales de los contenidos que generemos. Esto, el término comercial o no comercial puede llegar a ser un poco ambiguo. Porque el límite no es demasiado claro. Hay prácticas que están como bastante en el límite. Pero bueno, básicamente significa que las personas que comparten o reutilizan la obra no pueden hacerlo con fines comerciales. Y acá, bueno, hay que ser bastante cuidadosos. ¿Qué significa esto? Que cuando ponemos esta licencia, las personas no van a poder hacer los usos comerciales sin pedirnos permiso. Es decir, nosotros luego, caso por caso, vamos a poder autorizar usos comerciales si nosotros queremos. Pero como por defecto, si ponemos esta condición, no van a tener que llamar si quieren hacer un uso comercial. Otro de los elementos que podemos elegir en las licencias Creative Commons es si queremos que las personas que hacen obras derivadas, Por ejemplo, las obras derivadas, recuerden, son traducciones, adaptaciones, remixes, etc. Pueden hacerlo en los términos que ellos quieran o tienen que hacerlo en los mismos términos en los que nosotros compartimos la obra. En los que nosotros liberamos la obra. Esto es importante, por ejemplo, tenerlo claro. Por ejemplo, si permitimos traducciones, por lo general vamos a querer que esas traducciones de nuestras obras no tengan el copyright del traductor. Es decir, si nuestra obra sigue siendo libre, pero la traducción, que también es una obra, tiene copyright, esa traducción, bueno, no va a poder circular libremente. Pero por eso lo que le podemos pedir a quienes quieran hacer traducciones, es que esa obra derivada tenga una licencia igual a la obra original, la nuestra. Y por último, hay otra condición que podemos elegir si queremos o no, que es la directamente de si permitir o no las obras derivadas. Si permitir o no, por ejemplo, las traducciones o adaptaciones. Es decir, bueno, puede llegar a haber algunos casos en los que queramos que se compartan la obra, pero bueno, no sé, por ser algún tema como muy sensible o lo que sea, queremos revisar la traducción antes de que se publique. O sea, no queremos, bueno, puede llegar a haber algún caso puntual en ese sentido. Bueno, estos son los cuatro elementos que podemos combinar. Por supuesto, el elemento de compartir obras derivadas igual. Y el elemento de que no haya obras derivadas no se combina entre sí, porque solo se puede pedir que se compartan las obras derivadas con la misma licencia cuando antes permitimos esas obras derivadas, ¿no? Bueno, la combinación de estos elementos va a dar como resultado seis posibles licencias creativas. Seis formas de publicar nuestros contenidos. Hay formas de liberarlos y hacerlos accesibles en internet y permitir que la gente pueda compartirlos. Algunos de estas seis van a ser más libres que otras, como se imaginarán. Las que más permiten van a, bueno, van a ser más libres. Empecemos por la más libre de todas, que es directamente aquella licencia que solo exige la atribución. Ya habíamos visto que todas exigen atribución. Bueno, esta licencia, si solo exigimos eso, permite copiar y compartir la obra con o sin fines comerciales, así como distribuir obras derivadas, traducciones, adaptaciones, bajo la condición única de que se haga atribución al autor. Después vamos a ver cómo se hace la atribución. Pero, bueno, les adelanto que la atribución es, bueno, el nombre y un link, básicamente, a la obra original. Acá, de nuevo, con los fines comerciales también tengamos en cuenta que, por ejemplo, algunas organizaciones pueden, por ejemplo, imprimir algunos folletos y venderlos en algunos eventos para hacer fondos. Entonces, es decir, tengamos en cuenta las distintas, a la hora de elegir ese, si queremos o no usos comerciales, qué es lo que queremos efectivamente cuidar o no. Bien, otra posibilidad que también está, es una posibilidad bastante libre, es lo que les decía de agregar a la exigencia de atribución, únicamente la otra exigencia, que es la de que cuando las personas hagan obras derivadas, como traducciones, adaptaciones o remixes, le pongan la misma licencia, es decir, siga siendo libre, que esa traducción o adaptación no quede bajo copyright. Esta es una licencia que yo, en lo particular, esta que se llama Atribución Compartir Igual, que es una de las que más uso porque me parece que, por un lado, es justo que cuando liberamos un contenido, quede libre para que cualquier persona lo use, con cualquier propósito, pero que cuando se hacen las obras derivadas, también sigan siendo libres. De esa manera protegemos el acervo común. Pero bueno, acá vamos a ver otras licencias Creative Commons, que bueno, que otras combinaciones de estos elementos que dan otras licencias un poco menos libres, pero que igual pueden ser como un paso intermedio, no sé, para determinados casos puntuales, para, no sé, o para dar un primer paso en la organización. Por ejemplo, este, de que esta licencia que exige la atribución y que no permite obras derivadas. Como les decía, para algunos casos muy puntuales, en lo que queramos, por ejemplo, revisar si hay traducciones. Después, otra combinación posible es la de pedir la atribución y, pero permitir que la obra se comparta únicamente sin fines comerciales. Otra combinación posible es la misma que la anterior, es decir, pedir la atribución y solamente que se compartan la obra o las obras derivadas sin fines comerciales, pero además que al compartir, al generar una obra derivada, se haga bajo la misma licencia. Y por último, la más restrictiva de todas las licencias Creative Commons es aquella que exige la atribución, que no permite usos comerciales y que no permite obras derivadas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué permite? Bueno, permite descargar los contenidos, compartirlos con otras personas sin fines comerciales, en fin. Permite lo que muchos y muchas usuarias de los contenidos hacen habitualmente y que el copyright no permite. Recuerden que el copyright es todos los derechos reservados, es decir, que no permite descargar, no permite compartir ni con fines comerciales ni sin fines comerciales. No se lo podemos pasar a un amigo, por ejemplo. En cambio, con las licencias Creative Commons, con cualquiera de las seis que vimos, eso sí está permitido. Bien. Pero ustedes se preguntarán, bueno, pero... Y finalmente, hasta acá vimos lo teórico, de qué son... Y cuáles son los elementos, cómo se combinan y qué licencias dan como resultado. Pero si yo quiero aplicar esta licencia a un contenido concreto de mi organización, porque quiero que quede súper claro que el cuadernillo que creamos, el folleto que creamos, las fotos que sacamos, son de libre uso para que... Es un acervo común que cualquier otra organización puede usar. Y bueno, quiero ir a la práctica, ¿no? Cómo licenciar ese libro, ese cuadernillo, ese sitio web. Bueno. Hay una herramienta bastante sencilla que está en el sitio web de Creative Commons y que permite elegir la licencia respondiendo unas pocas preguntas. Básicamente, dos preguntas nos van a permitir hacer esa combinación de los cuatro elementos de las licencias. Bueno, vamos... Les propongo ir a este selector de licencias para que lo veamos con un poquito más de detalle. Vamos al navegador. Bien. Ahora estamos en el navegador. La dirección la habíamos visto recién en la presentación. Creativecommons.org barra C-H-O-O-S Elegir en inglés. Bien. Esta es una aplicación web. Bastante sencilla. Acá la tengo en castellano porque la configuración de mi navegador está en castellano. Pero si ustedes llegan a ver esto en inglés no se preocupen porque acá abajo están todos los idiomas disponibles. Entonces puede cambiar acá a español. Bien. Entonces, acá están las preguntas. La primera pregunta es ¿Quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra? Por ejemplo, eso. Las adaptaciones, las traducciones, los remixes. Bueno. Yo quiero. Pero, como les decía antes quiero que se comparta pero, sí pero siempre que se haga de la misma manera. Es decir, con la misma licencia libre. Entonces marco acá y como vieron se modifica automáticamente la licencia escogida. Y la segunda pregunta es si bueno, yo podía perdón podía haber marcado que no y también se modifica acá la licencia escogida. Bien. Y la segunda pregunta es si queremos permitir los usos comerciales de la obra o nos lo queremos reservar como les dije para que si alguien quiere hacer un uso comercial nos pida permiso específicamente cada para cada uso comercial. Entonces podemos decir que sí o que no. Si decimos que no aparece este otro icono que ya habíamos visto. Esto es lo que va a ver la persona así como es lo que va a ver la persona usuaria. Yo le marco que sí. Bien. Entonces es tan simple como esto. Ya quedó elegida la licencia ya sabemos qué licencia es a partir de responder estas dos preguntas y acá abajo nos aparece un icono y un texto legal. Que esto básicamente si por ejemplo nosotros tenemos un cuadernillo en un PDF o vamos a imprimir un libro lo que vamos a hacer es copiar esto que les estoy marcando acá copiarlo y ponerlo ¿vieron allí donde en general los libros dicen todos los derechos reservados usted no puede hacer nada de todo esto? Bueno ahí mismo en vez de poner ese aviso se pone esto que está acá este texto cortito con este icono con este icono si va a ser impreso un detalle es que el link que acá figura en celeste ustedes luego esto lo si es un PDF puede quedar el link pero si va a estar impreso les recomiendo que escriban algo así como el texto el texto de esta licencia está en este enlace ¿no? en el enlace que acá está que acá vamos a ver ahora bueno y además de esto esto si lo vamos a poner en un PDF o en un texto impreso pero si lo vamos a usar en un sitio web podemos copiar este código es el código HTML ese era el código que habíamos visto antes ¿se acuerdan que era el código para el código informático? bueno es esto este código cortito que tiene etiquetas HTML que permiten a los buscadores encontrar saber que tiene que este contenido tiene esta licencia entonces lo copiamos y lo pegamos en el blog en el sitio web donde sea y va a quedar ¿qué es lo que va a quedar? va a quedar exactamente este texto de acá arriba así como lo vemos acá solo que está en formato HTML entonces bien ustedes se preguntarán pero es tan simple tan corto o sea no hay que hacer nada más no hay que registrar la obra no ¿y por qué? porque como les decía antes la ley de propiedad intelectual por defecto asume que todos los derechos están reservados y lo único que tenemos que hacer para liberar esos derechos es hacer una autorización por anticipada en vez de escribir todas las autorizaciones lo que hacemos es usar una licencia que es un estándar y poner un link para que la gente vea con más detalle de qué se trata la persona cuando haga clic acá cuando nosotros pongamos este aviso en el PDF por ejemplo o en la web y la persona usuaria haga clic en este link ¿qué va a ver? va a ver la licencia acá está de nuevo está en inglés pero la persona va a poder ir acá abajo y verla en castellano y va a ver esto un poco lo que ya aprendimos nosotros va a ver el nombre de la licencia va a saber qué es lo que puede hacer que es libre de compartir y redistribuir el material en cualquier medio formato y también adaptarlo bajo los siguientes términos como vimos el de atribución y el de compartir igual no hay restricciones adicionales etcétera y si la persona quiere ver con más detalle porque por ejemplo va a hacer una publicación y bueno quiere asegurarse completamente de de bueno de cuáles son los términos como legales va a poder ir acá hacer clic acá e ir a la se acuerdan el código legal es decir los términos de uso redactados en términos legales que acá de nuevo están en inglés pero los tenemos en castellano también entonces acá está el texto legal es un texto más largo que les recomiendo si tienen tiempo verlo es interesante para ver en qué consiste porque es una especie ya les digo de aviso legal pero en vez de esos avisos legales terribles que solemos leer es un aviso legal que te habla que le habla de los derechos que tienen las personas al reutilizar la obra bueno hasta acá como licenciar ya les digo es copiar ese ese texto con ese ícono y con ese link en nuestro contenido en la forma en general en aquellos lugares donde solemos ver el aviso de copyright a veces por ejemplo en un video puede llegar a ser más difícil porque decimos ¿dónde lo podemos? bueno hay distintas maneras lo podemos poner en el metraje del video o podemos ponerlo si lo subimos a una plataforma en la descripción del video podemos ahí ponerlo por ejemplo en una foto también es difícil porque bueno ¿de dónde la ponemos? poner un texto arriba de una foto no queda nada bien bueno se puede poner en los metadatos de la foto o se puede poner si lo subimos en una plataforma en el pie de imagen si lo subimos a un sitio web en el pie de imagen o en nuestro sitio web lo podemos poner en el pie del sitio en el pie de página para decir que todos los contenidos del sitio están bajo esta licencia es decir depende del formato donde vamos a poner este aviso después lo vamos a ver con más detalle también en el curso como o sea dependiendo de cada formato las recomendaciones ¿no? pero bueno volvamos entonces a la presentación bien bueno hasta acá vimos cómo elegir la licencia Creative Commons también esto lo vamos a ver un poquito más rápido porque no es el tema central del curso pero también decirles que además de las seis licencias hay otras herramientas del dominio público que no son tan usadas pero que bueno está bueno saber que existen por las dudas que les puedan llegar a servir que son herramientas relacionadas con el dominio público una de ellas es para poner en el dominio público las obras que creamos nosotros es decir en vez de usar una licencia ponerla directamente en el dominio público y esto qué significa que como vimos las licencias tienen permisos y condiciones por ejemplo la condición de atribución cuando lo ponemos en dominio público estamos liberando todo es decir estamos diciendo que renunciamos a todos los derechos esa es una posibilidad para no sé por ejemplo alguna clase de contenidos que queramos realmente una circulación muy amplia y que ni siquiera pretendemos que se asocie a nosotros es decir por ejemplo para algún meme o para no sé para algo que realmente no sé para alguna iconografía que queremos que sea usada de manera muy amplia sin atribución esa es una posibilidad y en la otra herramienta de dominio público es muy diferente y es para es más que nada un etiquetado de obras para obras que ya están en el dominio público esto no lo vimos en detalle y no lo vamos a ver en el curso pero el derecho autor la propiedad intelectual sobre las obras no es perpetuo caduca después caduca después de mucho tiempo por lo general es entre 50 y 70 años después de la muerte de los autores es decir que en dominio público están por ejemplo las obras no sé del siglo XIX en fin documentos y obras antiguos bueno esta otra herramienta que es la marca de dominio público nos permite etiquetar contenidos que sabemos que están en dominio público cuando encontramos un contenido nosotros sabemos fehacientemente que el autor o la autora murió hace más de 50 o 70 años y que por lo tanto su uso es libre completamente libre bueno lo podemos etiquetar para facilitarle la vida a otras personas que se encuentren con ese contenido bien ya vamos terminando nos vamos acercando al final y acá lo que esto lo vamos a pasar bastante rápido es un semáforo como ya vimos hay licencias Creative Commons que son más libres otras menos libres algunas quedan más permisos otras quedan menos permisos y bueno vemos acá acá podemos ver como una gradación que va desde el copyright que como ya vimos todos los derechos reservados al dominio público que sería lo más libre de todo esto me parecía interesante mostrárselos y por último algunas cuestiones algunos aspectos a tener en cuenta es que las licencias Creative Commons solamente tienen efecto sobre el monopolio que la ley de propiedad intelectual le da a los autores es decir no podemos poner bajo una licencia Creative Commons algo que yo no tenía el derecho o sea que previamente no tenía yo el derecho privado que la ley no me daba ese derecho solo puedo liberar aquello que sobre lo que antes tenía la propiedad por decirlo de alguna manera es decir que lo que ya era de dominio público por ejemplo aquellas obras antiguas aquel acervo cultural común ese patrimonio de obras antiguas eso a eso yo no le puedo poner una licencia Creative Commons ¿por qué? porque estaría restringiendo algo que en realidad está en dominio público estaría poniendo algunas condiciones sobre algo que en realidad ya está en dominio público o por ejemplo hay algunos elementos culturales que no están bajo derecho de autor por ejemplo las ideas lo que está bajo derecho de autor son las obras culturales por ejemplo un libro un video etcétera pero las ideas contenidas allí dentro siempre son de dominio público es decir nadie puede tener la propiedad sobre una idea o por ejemplo sobre una fórmula matemática en fin es decir que sobre eso no podemos poner licencia Creative Commons porque eso ya es libre antes de poner ninguna licencia entonces ninguna licencia va a hacer ningún efecto sobre eso y por otro lado las leyes de derecho de autor si bien dan una propiedad sobre la obra cultural a los autores tienen algunas flexibilidades pocas pero hay por ejemplo el derecho de cita es algo que está en prácticamente todas las legislaciones por ejemplo si yo quiero citar un pasaje de un libro un párrafo yo puedo hacerlo no tengo que pedir permiso ¿por qué? porque eso ya está permitido es decir que cualquier persona va a poder citar mi libro le ponga o no le ponga yo una licencia Creative Commons lo mismo con cualquier otra flexibilidad que ya esté en la propia ley por ejemplo hay algunas leyes que permiten usos educativos o que permiten a las bibliotecas hacer copias para la preservación de ejemplares en fin de cosas que ya están permitidas y que ninguna licencia Creative Commons va a operar sobre ellas porque ya es un uso libre de antemano es decir que las licencias Creative Commons las usamos para aquello que que la ley le da un derecho exclusivo aquello que está privatizado lo podemos liberar con una licencia Creative Commons pero aquello que ya era libre no necesita de ninguna licencia bien bueno ya terminamos acá lo que ven es que bueno la atribución que yo hago de algunas imágenes que utilicé y para ver cómo funciona en la práctica la licencia en esta en esta presentación voy a volver a la a la a la portada de la presentación donde ustedes ven un ejemplo de cómo quedó licenciada esta obra ¿no? acá dice por ejemplo la presentación que son y cómo funcionan licencias Creative Commons por Jorge Emeto está bajo una licencia Creative Commons ustedes ya saben que la pueden reutilizar bueno voy a volver para saludarles bueno solo me queda despedirme les pido disculpas por la extensión del video me pareció importante eso ir viendo con bastante detalle la cómo funcionan las licencias para bueno para dejar la menor cantidad de dudas posibles pero de todas maneras nosotros tenemos un foro de dudas y vamos a tener un encuentro presencial bueno presencial no un encuentro en vivo a distancia pero bueno vamos a sentir nuestras presencias en la que bueno vamos a poder compartir y charlar sobre todo esto les agradezco y les mando un saludo grande